¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estoy como os dije en el anterior capítulo, que me iba a venir al monte Ecolog. Básicamente, yo os recomiendo que os fijéis con una runa el centro del bosque Ecolog. No podéis entrar en el bosque, tenéis que tiraros aquí en el abismo, ¿vale? Y por el subsuelo, ya veis que yo me tiré por aquí, seguís, nada más caéis, seguís hacia el noroeste. Y básicamente vais subiendo, yendo en la dirección de la runa que vosotros os habéis marcado. Deja de moverte. Aquí en medio donde veis fin de la partida es porque me encontré unas manos de Ganon fantasma, ¿vale? Y aquí tenéis donde está raíz hay un santuario y luego está este punto que hay otra raíz de estas que se ilumina todo. Y aquí tenéis como... bueno, ya aquí veis todos estos árboles que es como el bosque Ecolog y demás. Y aquí hacéis el emerger y ya salís directamente a este punto. Esto es un punto clave, ¿vale? Para llegar. Aquí hay otra raíz que te va a llevar a otro santuario, ¿vale? Yo eso no lo he hecho en este caso. Podría, pero no lo he hecho. Y como veis aquí hay una raíz y aquí hay otra. En estas de aquí, la verdad es que en esta raíz no he comprobado si se puede subir directamente para salir al santuario, pero que están ahí, están ahí básicamente. El subsuelo lo tengo bastante olvidadito, no os voy a engañar. Y debería hacer algo más. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a centrarnos en este maravilloso santuario. Y la verdad es que es bastante sencillo llegar. No hay grandes complicaciones, no te salen apenas bichos. Barça tener mogollón de pos para poder recoger, la verdad. Bastantes, bastantes pos de estos para después canjear. Y contrapeso. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. A ver, está claro que aquí tengo que hacer algo. Con esto... No, vale. Con esto... ¿Por qué te mueves, tío? Ahí va. Eso sí que no me lo esperaba. Eso tengo que reconocer que no me lo esperaba. Se me está moviendo el mando. Vale. Vale, tendré que poner el Q. Lo traigo aquí lo máximo posible, pero me tendré que traer el Q. Sí, efectivamente. No sé si lo he colgado demasiado, o qué. Tío, se me está moviendo esto y es un fastidio. Vale. Abierto. Otro más. Tenemos aquí el cofrecito. Que tanto nos gusta. No lo puedo coger. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé. Lo veo. ¿Qué tal? Mierdas. No sé. llegar? no, ahi se me cae. un canteo lo que se me mueve el maldito mando. y ahora como subo esto? claro, no tengo manera de subir. pues mira que le den a ese cofre. vamos a traer esto por aquí, acoplamos. shhh no llega? por que no llega a golpear? tengo que... no! le hago en la marshalada. ay! no! 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 ¡Suscríbete! pues si no es así no se me ocurre de otra manera a ver lo que se me ocurre es poner esto así ¡No! ¡Qué joder macho! venga cáete otra vez y arda con patas ponerlo así ¡Aleluya! ya lo que me faltaba caerme que le den al cofrecito un poquito y ya está y ya está vamos a dejarnos de chorradas otro orbecito luminoso ya con esto tenemos 5 y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido y tengo otra cosita en el bosque que voy a grabar ¿Vale? a continuación para enseñarosla ¿Vale? porque me parece interesante porque al interactuar con el con el árbol pues ahora veréis ¿Vale? bueno ahora veréis mañana veréis espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros enemigos espero os pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau